En la vía del corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar, un carro que al parecer impactó contra un motociclista, le causó la muerte de manera inmediata. En la vía del corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar, un carro protagonizó un violento suceso al chocar con un motociclista y causarle la muerte de manera inmediata. La víctima fue identificada como Cristian Enrique Brito Polo, nieto de un reconocido político en el municipio de San Juan del Cesar de la Guajira. De acuerdo a información suministrada por las autoridades, Brito se desplazaba en una motocicleta de color negro de placas BSB-59F cuando fue impactado por el carro que, según las versiones de los testigos, emprendió la huida. El cadáver fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.